Hola gente, se dice que los ejércitos son necesarios porque ayudan a proteger la integridad de la patria y a sus ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando se desnaturalizan? Cuando la gente que supuestamente es soldado por honor se corrompe y termina sirviendo no a quien más lo necesita, sino al que le ofrece la coima más grande. Cuando terminan armando paramilitares o vistiéndose como paramilitares ellos mismos para asesinar a esos ciudadanos a los que supuestamente tiene como orden suprema proteger. Cuando se desbordan en servilismo hacia un tirano mientras vomitan insultos y calumnias contra quienes exponen sus abusos y corrupciones. ¿Qué hacer con un ejército cuando ha perdido su carácter nacional para servir a un puñado de criminales de lesa humanidad? La cúpula actual del ejército del Carmen, otrora conocido como nacional, no solo es un tapón para la gente que quizás no esté maleada ahí dentro y que tiene todo el derecho de escalar en su profesión y servir realmente a su país. Es un tapón también para la salida de Nicaragua de esta crisis. Es un tapón para la vuelta a la democracia. Un tapón para el regreso del verdadero respeto a los derechos de elección, expresión, propiedad, libertad y todos los demás. Gracias tiene, aunque una muy burda, escuchar a gente que ha tomado el papel de mercenarios pagados por el Carmen, que han hundido la cabeza en el trasero de la dictadura hasta el punto de desaparecer como individuos y que viven como parásitos de la misma, acusar a otros de mercenarios y vividores. Vividor es quien acepta que se cambia la constitución para poder apalancarse en su puesto, bloqueando así el legítimo derecho de quienes vienen detrás de él. Vividor es, pues, quien utiliza los micrófonos de su institución como cepillos sobre la bota dictadora. Ahora, usted, señor Avilés, es un vividor. Ojalá esté cerca el día en que verdaderos profesionales sean la cabeza de una institución tan delicada para que vuelva a servir a la patria y no a un par de dementes de mediodía bajo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.